Dame una, sí, sí, y con esta me despido, mi duda, bendiciones, Dios me, Dios me la bendiga, le gusta esa canción, encontramos una no vidente, verdad, está ciega, pero tiene la vista de Dios, que siempre está con usted, amén, Dios me la bendiga, hoy, mañana y siempre, Albert Biel, Popó y el gosómetro le tienen ahora una caja de comida para que usted, gloria a Dios, lo venga, tráeme la caja, ¿cómo se llama usted, doña? ¿Cuál es su nombre? Ana Josefa Torres, Ana Josefa Torres, barrio Villa Bolín, ¿usted recibe a no, Antonio Cruz, una caja novideña? ¡Claro que sí! Tráeme la caja, tráeme la caja de la doña, sí, 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 ahí está la caja de la doña, gracias, no la veo, pero la siente, la siente, la siente, ¿cómo se siente, mi doña? Sí, 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 sí